Hola para todos los que seguís ReparaTúMismo. Este vídeo está dedicado a usos del medidor de multicomponentes. En concreto, en este vídeo vamos a ver la medida de diodos. En cuanto a la medida de diodos, yo os mostré que el comprobador podía medir sin problemas diodos de silicio. Y nos indica en qué patillaje estamos conectando cada cosa. Como veis, nos da el sentido en que tenemos conectado el diodo, los terminales 1 y 2. Y los milivoltios del diodo, bueno, y la capacidad, son datos que realmente no nos interesaría. Lo que nos interesa realmente del comprobador es que nos dé si el diodo está en buen estado o no está en buen estado. Este es un diodo de silicio. Vamos a ver un diodo Zener, por ejemplo. Lo Zener no los puede diferenciar, sino que sencillamente da si es un diodo de silicio y si está en buen estado. Tal como veis, no nos puede dar el tipo de voltaje del diodo, es imposible. Vamos a ver otro diodo, por ejemplo. Para no alargar mucho el vídeo, ya que no es mi intención. Medida de otro. Y lo mismo, nos da los valores. Vamos a medir ahora, por ejemplo, un diodo que está averiado. Un diodo que está quemado. Es un diodo de silicio. Ya lo he utilizado en otros vídeos anteriores para hacer medidas con el polímetro. Y vamos a ver qué nos daría el aparato con un diodo averiado. Con un diodo averiado, como veis, nos da un valor de resistencia en lugar de un valor de diodo. Y nos da una resistencia muy baja, 0,41 ohmios. Es decir, un cortocircuito. Invertiremos el diodo. Y veremos que nos volverá a dar valor de resistencia. No nos volverá a dar un valor de diodo. Por lo tanto, este diodo está quemado. Lo mismo que hemos visto antes. Voy a coger otro. Para que veamos que hace lo mismo. Con uno y otro diodo quemado. Tampoco no es mucho ejemplo, ya que estos son del mismo tipo. Son uno en el 41, 47 y ambos están quemados. Están cortocircuitados. Recordad que un diodo cuando se quema, en el 99% de los casos se cortocircuita. No se corta el mismo. Una resistencia sí que se corta. Un diodo se cortocircuita. Ejemplo de diodo averiado. Vamos a ver los diodos de germanio. Hemos probado los de silicio. Los de germanio no los puede medir el aparato. Estos diodos hoy en día ya están un poco en desuso, ya que son diodos que se utilizaban para temas de radio. Para aparatos sintonizadores y aparatos de radio. Como veis, elemento desconocido. No puede dar un valor. Vamos a probar otro diodo de germanio. Y nos volverá a dar lo mismo. Igual, desconocido. Vamos a probar, por ejemplo, una resistencia para poder comparar. Una resistencia de 10k ohmios, de 10.000 ohmios. Como veis, aproximadamente los 10.000. 9.911 ohmios. Casi 10.000 ohmios. Siempre hay que tener en cuenta la tolerancia que tienen las resistencias. Pues nada, como veis, el aparato puede medir diodos. No os puede identificar si los mismos están ok o están cortocircuitados. Y los cortocircuitados no los identifica como una resistencia. Por lo tanto, cuando veáis un diodo identificado en la pantalla como una resistencia, ya sabéis que ese diodo está en mal estado. Pues nada, hasta aquí este pequeño vídeo corto, dedicado al tema de la medida de los diodos. Dedicaré otros vídeos a medidas de resistencias, transistores y algunos componentes y más. Un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos. Repara tú mismo.